Cuando la vida le hizo daño, cuando el amor la golpeó, el dolor la hizo indestructible. Estudio Gold presenta Frida, la historia de una mujer extraordinaria. Una película nominada a seis premios Oscar. Frida, estreno el domingo a las 23 por Estudio Universal. Frida, estreno el domingo a las 23 por Estudio Universal.